La verdad que somos un modelo de referencia y muchos países, muchas selecciones, están queriendo jugar y están queriendo fijarse en nosotros. Desde Estados Unidos en categorías inferiores, tienen una seleccionadora española, como Japón, que juega muy similar a nosotros por no decirte igual, Italia ha cogido también el modelo. Al final generas una forma de entender este deporte que causa admiración y que causa respeto y, como no, igual que Inglaterra en la última Eurocopa, consigue a nivel absoluto la máxima nivel ganando en la Eurocopa, pero con muchas similitudes a una Inglaterra que no jugaba así antiguamente. Y sí, se relaciona mucho a nuestra forma de entender el juego. Yo creo que muy bien, evidentemente, todo lo que nos aportan los clubes, cómo vienen preparadas, cómo ha mejorado todo, eso hace que nosotros también podamos tener más bagaje de jugadoras y el nivel que se ve de Cubo del Base a día de hoy, sobre todo en categorías inferiores, cómo se está trabajando desde la base, es fundamental para cuando vengan aquí, pues se puedan sacar el mayor rendimiento que tienen y ahí se está demostrando, ¿no? Ahora mismo, la SU-17 viene también campeona del mundo y este verano se han colocado campeonas de Europa y del mundo SU-20 y yo creo que es un trabajo espectacular que están haciendo los clubes y nos facilitan mucho a nosotros. Y es la pregunta que nos hacen en todos los sitios cuando vamos, dice, ¿cómo conseguís tener tantas jugadoras que entiendan también el fútbol? Y le digo, pues porque en España se juega así, desde todas las federaciones, desde que las niñas son pequeñas y van a la selección de Cataluña, ya saben a qué jugamos, entienden que el juego de posición, que el juego de conservación de balón, el juego de atacar con un sentido desde el dominio del balón y de la posición, es clave. Bueno, yo creo que el que sepan o el que sientan que yo he vivido situaciones en las que ellas se encuentran ahora mismo, pues te hacen preguntas que, bueno, que saben que les puedes contestar porque lo has vivido desde dentro y bueno, ahí sí que se apoyan un poquito, pero sobre todo intentar ayudarlas a mejorar, a ser buenas personas, sobre todo a disfrutar cuando vienen aquí, que para mí es un privilegio el venir a la selección y ellas se lo toman como algo muy importante y como algo muy difícil de conseguir, entonces el rendimiento que dan aquí es muy bueno y yo la verdad que estoy encantada. Gracias. 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 Gracias.